miércoles veintiocho de febrero de dos veinticuatro emisión cuatrocientos noventa y siete cuatro nueve siete a tres de completar las quinientas de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia el tema fue el desmantelamiento de dos cárceles del pueblo una construida y otra en construcción que tenía el M diecinueve en Cali estos hechos sucedieron en el mes de enero de mil novecientos setenta y nueve en el marco de la operación Colombia que se realizó en varias ciudades del país con el fin de recuperar las armas que se ha robado el M diecinueve del cantón norte en Bogotá y de desarticular la estructura terrorista fue el en su contexto esta operación es una de las más importantes en la historia del ejército nacional y que demuestra la capacidad que tiene la institución de reponerse ante una acción sorpresiva y demoledora de no darse por vencidos y de retomar la iniciativa y de haber prácticamente llevado a la destrucción del M diecinueve son tres puntos históricos claros que marcan el fin de este grupo terrorista uno esta operación que los puso contra las cuerdas dos el el asalto al palacio de justicia que también perdieron la intención estratégica que llevaban de adquirir la iniciativa de someter al gobierno nacional en una locura igual a la del robo de las armas y tres cuando en el Cauca el ejército lo rodeó lo doblegó y se tuvieron que entregar pero gracias al manejo publicitario que le dio el señor Vigilio Barco con su comisionado de paz pardo rueda terminaron reciclándose y llegaron a la constituyente una década completa el setenta y nueve y el ochenta y nueve en el cual en la cual el ejército nacional destruyó este grupo narcoterrorista lo puso contra la pared lo le quitó toda su capacidad delictiva y sobre todo le quitó la iniciativa que adquirían de manera clandestina con sus golpes espectaculares entonces mirándolo en contexto eso es muy importante y este hecho que ocurrió en Cali demuestra que cuando hay voluntad política y se permite a las tropas operar contra los actores generadores de violencia se puede destruir cualquier organización terrorista lo que nunca puede pasar es lo que nos ha sucedido siempre ataque pero un ataque actúe pero hágale pasito porque es que estamos en diálogos y así es imposible o es acción completa o suspendamos las operaciones y que los bandidos hagan lo que quieran pero eso de Aguastilla nunca ha funcionado para adelante mi coronel coronel cuál es la importancia geoestratégica del departamento del valle del cauca y en especial la ciudad de Cali en desarrollo y el crecimiento del M diecinueve a comienzos de mil novecientos setenta y nueve bueno mi coronel la radiografía del M diecinueve podría decir que al llegar al setenta y ocho setenta y nueve que usted pregunta era como la primera etapa de un desarrollo que han iniciado a finales de los sesenta y que le encontraron un punto de partida con fraude contra el presidente Rojas Pinilla no es que Rojas Pinilla fuera delincuente ni que estuviera en las en los grupos de las filas de este grupo narcoterrorista sino que ellos aprovecharon ese momento para argumentar que al pueblo le han robado las elecciones y que ellos se levantaban en armas por esa razón pero siguieron trabajando clandestinamente organizando sus células y reclutándolas hasta que dos o tres años más tarde aparecieron con el robo de la espada del libertador entonces vemos que entre el sesenta y ocho sesenta y nueve hasta cuando ya se dedicaron a secuestrar de frente después del robo de la espada de Bolívar y hacer actos publicitarios hubo un trabajo intenso que es casi una década también vemos que fueron infiltrando progresivamente células en sindicatos estudiantes y barrios populares terroristas como Antonio Navarro y Vera Grave estuvieron mucho tiempo metidos entre las comunidades organizando el poder popular que yo llamaba igual que el ELN y entonces hacían formación militar de los niños les enseñaban a leer y escribir con la A de arma la B de ballesta bayoneta la C de cañón la D de dardo E de espada la F de fusil y así aprendían los niños a leer divididos por estos terroristas y las familias a los adultos lo organizaban en milicias en los barrios populares de la periferia seguían el ejemplo de lo que había hecho el sanguinismo en el sector de Monimbo con unas comunidades indígenas en Nicaragua igual con los estudiantes en las universidades y los colegios públicos era común que los reclutaran desde quinto de bachillerato que se decía en esa época que después le pusieron el nombre de décimo y de sexto bachillerato que era once y obviamente estudiantes dentro de los centros educativos superiores y en los sindicatos aprovechaban todo ese maremán que había de infiltración comunista como casi todos los bandidos del M19 habían sido miembros de las FARC tenían amplios contactos y lo que hacían era quitarle gente a las FARC para pasarla a este grupo o al EPL hubo un enfoque socialista y de autonomía pero todos sabíamos que era un grupo marxista feminista y sin embargo decían que ellos sí tenían un pensamiento socialista pero que no eran comunistas entonces eso es como decir que eran sicarios pero que no mataban gente y hablaban de la autonomía de Colombia y como para la época estaba muy de moda por ejemplo el señor Mohamed Gaddafi que además les daba apoyo entonces lo ponían de ejemplo que él era una autonomía que utilizaba la riqueza de Libia para hacer muy fuerte a Libia y que más o menos esa era la metodología del M19 hubo una cantidad de golpes audaces durante este periodo especialmente los secuestros recordemos el de Ferreira el de Ferreira de Indupalma el de José Raquel Mercado el de el de señor Escobar Soto que vimos la semana pasada el del gerente de Ciarz y otros que no fueron tan publicitados pero que fueron secuestros además comenzaron a secuestrar entre comillas a muchos periodistas que se autosecuestraban o llegaban desesperados porque los bandidos les dieran entrevistas y conferencias y charlas y fotos y y eso era un carnaval completo por ahí pasaron todos los periodistas de moda dando de champú con los bandidos del M19 respecto al Valle del Cauca específicamente hicieron un ferro un ferreo trabajo de masas en el centro del departamento por varias razones porque muchos de los delincuentes del M19 eran originarios del Valle Luis Otero o Tipatiño Rosenberg Pavón Navarro que era de pasto pero vivía en Cali entonces eran muchos los delincuentes del M19 que estaban en el Valle del Cauca y que como han pertenecido algunos a las FARC o tenían contactos con esa violencia que hemos estudiado largo aquí en la fundación lo que ocurre en el corazón del valle y en esa franja entre las dos montañas y la pasada hacia el Tolima y el Vila y allí inclusive Jaime Bateman Cañón estuvo como miembro de las FARC en la famosa operación que le costó la pérdida de una cuadrilla completa a las FARC al mando de Ciro Turillo que es uno de los replanteamientos que hace Tiro Fijo para volver a a tener cuadrillas en esa zona porque las perdieron entonces Jaime Bateman se quedó con muchos contactos auxiliadores campesinos y de las ciudades y cuando se retiró de las FARC o lo expulsaron de las FARC dice que por mala conducta imagina un bandido expulsando a otro por mala conducta se dedicó a trabajar con esta gente y creció el M-19 y le tuvo mucho énfasis a la zona industrial o sea Jumbo, Palmira y el norte de Cali donde hay fábricas y donde hay epicentro industrial fue también el blanco de trabajo de estos grupos terroristas que se estaban gestando y tenían además la información de los recursos que manejaba cada gerente de fábrica, cada alto funcionario y por eso también lo extorsionaban y lo secuestraban. Tenían en la mira enfocarse en el sector azucarero que es muy poderoso y en el centro del valle para la extorsión y de hecho extorsionaron algunos pero no pudieron ese control obtenerlo porque la zona es muy plana los cañaduzales no les facilitan tampoco mucha posibilidad de esconderse y porque el ejército los persiguió duro en esa zona y hubo combates, varios combates en el sector. Es de resaltar también que en esa época los cabecillas del M-19 todos tenían alto nivel académico, eran ingenieros, abogados, sociólogos, había médicos, había economistas, había administradores públicos y entonces tenían también facilidad de expresión y facilidad de argumentación de su lucha revolucionaria, lo que no pasaba en el azar porque allá era Jacobo Arenas el que podía hablar bien, Tirofijo era muy preparado pero no le gustaba dar la cara, él no había estudiado en ninguna universidad en nada, se había preparado leyendo y Jacobo Arenas lo formó muy bien y el otro era Alfonso Cano, Timochenko o Iván Márquez que tenían un nivel universitario pero estaban como decían ellos muy pollos entonces en ese sentido el M-19 le sacaba una ventaja grandísima a los demás grupos porque podían entrevistar a cualquiera de esos bandidos y tenía un nivel educativo, un nivel académico mejor que el de las FARC y que el ELN aunque en el ELN ya había varios sacerdotes pero como trabajaban clandestinamente pues me iban a poner la cara de que ellos eran los directivos del ELN. También tuvieron un constante intercambio de entrenamiento y de metodologías criminales con los montoneros y los tupamaros, montoneros de la Argentina y tupamaros del Uruguay y cada día que pasa y que se abonda más en la investigación queda más claro que tenían nexos oscuros, clandestinos con las narcodictaduras de Noriega en Panamá, de los hermanos Castro en Cuba y de los hermanos Ortega en Nicaragua porque hicieron el acuerdo que por medio del narcotráfico era que podían ganar la revolución y ahí fue cuando las FARC y el ELN también aprendieron que el narcotráfico les era muy útil y que en lugar de sacarlo corriendo de las regiones había que abrazarlo, recibirlo, cuidarlo, protegerlo y exigirles que les pagara cuotas. Pero eso lo inició el M diecinueve. Y finalmente tenían una cantidad interesante de contactos internacionales con miembros del Partido Comunista y prácticamente todos los contactos los manejaba de Abate y Montemont y es que él cuando estuvo en las FARC comenzó por ser miembro de la juventud comunista y con el esposo de Clara López, Tárcalo Romero, que es otro delincuente que dirigía las juventudes comunistas en Colombia, se contactó con muchas organizaciones internacionales que además estaban activas, ¿no? Montoneros, Tupamaros, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, el Alfaro Bío de Carajo del Ecuador, guerrillas centroamericanas y las manejaban muy bien en todos los sentidos, entonces donde se movían tenían contactos unos y otros. Entonces un terrorista argentino viajaba a Colombia ya tenía su contacto aquí el M diecinueve que lo recibía, lo cuidaba, le ayudaba en lo que fuera y viceversa si hay un terrorista colombiano viajaba a la Argentina igual tenía la misma coordinación y apoyo de estos delincuentes. Entonces esa es la radiografía general de cómo estaba el M diecinueve tanto en el valle como en varias partes del país. Mi coronel, ¿cómo podríamos definir el ímpetu de las operaciones de inteligencia y contraterrorismo urbano desatadas por el Ejército Nacional en varias ciudades del país tras el audaz y desafiante robo de cerca de cinco mil armas del Cantor Norte en Bogotá por el grupo terrorista del M diecinueve? Bueno, mi coronel, entonces aquí es importante analizar el tema del ímpetu de las operaciones. Esa dinámica que le imprimió el ejército por parte de las unidades a quienes le encargaron la misión de recuperar las armas porque lo hicieron con lujo de detalles y con mucha mística, con mucha gallardía, con mucha asiduidad, con una persistencia que le significó muchos esfuerzos y en primera medida comencemos a decir que cuando se produce ese robo pues es un golpe fenomenal, es un golpe que a cualquier ejército del mundo lo lo afecta porque es una operación al estilo de las incursiones israelíes en la retaguardia del adversario. Es una operación incruenta, sorpresiva, táctico, estratégica, con una connotación publicitaria y de desprestigio para el ejército que fue el afectado muy grande y el servicio de inteligencia era bueno pero no suficiente. Se estaba formando hasta ahora el batallón charrizolano no tenía tampoco mucha experiencia, eran apenas catorce años llevaba de vida el batallón charrizolano y hasta ahora estaba entrenando gente que se convirtiera progresivamente en oficiales de inteligencia. Había en ese tiempo oficiales y suboficiales. Había en ese tiempo un problema era que los traslados para el batallón charrizolano eran normales como los de las otras fuerzas. Entonces había un oficial, un suboficial de artillería que era bueno para inteligencia. Iba y trabajaba dos años en el batallón de inteligencia y luego regresaba a una unidad de artillería. y no había continuidad en los cuadros. Entonces ese era un reto grande también porque estábamos frente a un problema de guerrillas urbanas, de crecimiento de unas estructuras tipo montonero, tipo tupamaro, que no habían existido antes y de lo cual no existía tampoco doctrina. Las experiencias que se tenían, ya lo hemos dicho aquí, era una década antes, operaciones contra bandidos como Efraín González y otros y una que otra operación urbana de comiso de armas que hemos visto aquí de capturas de redes de apoyo, pero nunca enfrentando a una guerrilla urbana activa y con tanta capacidad de causar impacto publicitario. También fue un reto para las contra guerrillas urbanas porque una cosa es allanar una casa en la cual se presume o se tiene la información o se sabe o está un bandido y tener un combate con él como ocurrió con Efraín González o con muchos casos más que hemos visto aquí de rescates de secuestrados o de captura de delincuentes dentro de las ciudades. Y otra cosa ya es hablar con una guerra de túneles, de trampas, de cárceles del pueblo, de organizaciones de fachada para financiar acciones terroristas, etcétera. Entonces, comenzando por ahí que para imprimirle ese ímpetu se partió de que era un reto muy grande pero había que superarlo en un momento difícil. Hubo una importancia especial para ese ímpetu de las operaciones que es lo que no hay en este momento y por eso las fuerzas militares están maniatadas. Es que no había, hubo en ese momento un estatuto de seguridad en el cual daba unas gabelas a las operaciones para que se pudiera actuar de manera más expedita y sin tanto procedimiento judicial que eso es lo que lo que entraba a las cosas. Como está en la situación en este momento, se puede tener la información de que la calle tal con carrera tal en la casa tal está Iván Mordisco y en Bogotá y se tienen las fotos, las pruebas, las no sé qué y al ir donde el fiscal comienza a pedir más más pruebas porque es que él no puede ordenar un allanamiento si no está absolutamente seguro porque después lo investigan que no hay que y más si es de corazoncito izquierdo que es peor. En cambio en ese momento el estatuto de seguridad del señor Turbay daba la posibilidad de que con un solo indicio se procediera a allanar la casa y a detener las personas para poderlas entrevistar hasta por 10 días mientras se aclaraba todo. Hoy no se puede hacer eso. Si se registra la vivienda y no se encuentra nada, el oficial o el suboficial que lleve el mando de la patrulla puede estar absolutamente convencido de que es el delincuente pero no puede hacer nada. Tiene que dejarlo libre porque no hay fórmula, no tiene ninguna orden de captura y el fiscal tampoco se compromete a llevárselo y los del CTE dicen que la prueba no es suficiente y ahí quedamos. Entonces en ese momento el estatuto de seguridad sí fue muy importante. También es de resaltar la integración de la dirección política con el empleo de la fuerza militar porque se notaba leguas y se evidenciaba que había completa sinergia de la presidencia de la república con el ministerio de defensa y las fuerzas militares y que todo se trabajaba de manera articulada y no como ocurre ahora que dentro de la fuerza militar hay completamente distanciamiento y prevenciones con lo que dice el señor Petro porque por su solo origen de terrorista del M-19 no genera ninguna confiabilidad. Y lo mismo con el ministro de defensa que es más del otro lado que de este pues menos se va a poder tener esa esa confianza. Entonces es muy difícil hacer una operación militar porque no hay esa integralidad. Como lo hemos visto después de que produce el robo hay una secuela de golpes, golpe tras golpe al M-19 que va aumentando la motivación colectiva no solo de las unidades comprometidas sino todo el ejército porque es que el objetivo de ese golpe era psicológico por parte del M-19. Era desmotivar completamente a todo el ejército y decirles el mensaje miren nosotros hacemos lo que nos da la gana, nos metemos a las a la cocina a ustedes, les robamos las armas y salimos en pavios y no los matamos porque somos buenas personas. Entonces lo mejor es que apoyen nuestra lucha, inclusive lo escribían los pasquines que publicaban. Entonces esa andanada de golpes como lo hemos venido viendo el hallazgo de la cárcel del pueblo, la recuperación de las armas y lo que vamos a ver hoy, más otras que veremos después, pues demuestran que que eso trajo como una revitalización del convencimiento al ejército que es la fuerza de la seguridad nacional terrestre y que tiene superioridad frente a cualquier grupo criminal por muy audaces que sean. Ahí, aquí es el principio del final del M-19 en este hecho, debido al ímpetu de las operaciones, y eso hay que decirlo y repetirlo porque es la verdad de la historia. Hasta ahí el M-19 logró, llegó a la crest de la ola, subió al punto más alto porque ganó una iniciativa operacional con espectacularidad, pero como lo hemos venido reiterando estos días, con errores, desde la óptica del arte de la guerra, dejó muchos señuelos y terminaron, fue en la cárcel todos los bandidos, casi todos, estuvieron implicados en eso, toda la dirección en la cárcel, y el que se salvó fue Jaime Bate Mancayón, que siguió dirigiendo acciones criminales, pero luego se mató en una violeta, o lo mataron ellos mismos en un negocio oscuro de coca, aunque eso nunca quedó claro. Y pues ya vienen las acciones posadas, encabezadas por Pizarro y Ospina, que es intentar tomarse un batallón en Armenia, y también les fue muy mal, y luego el Palacio de Justicia, y de ahí ya fue el cerco que les hizo el ejército, entonces, en el Cauca. Entonces vemos que, en síntesis, todo este ejercicio de gran iniciativa desplegada al principio, con mucha audacia, se les convirtió en un bumerán, porque está demostrado en la historia, no solo la colombiana, que para desafiar al Estado hay que llegar hasta las últimas consecuencias, porque la fuerza militar siempre tendrá más garantías, más gabelas operacionales, a menos que se encuentren con un presidente como Petro. La flexibilidad de las unidades, se hizo evidente, se aprendió un nuevo método de guerra urbana que no se conocía, y no solamente las contraguerrillas urbanas, sino las mismas unidades militares adquirieron otras dinámicas para prestar la seguridad, para elaborar los planes de reacción y contraataque, y para salir a las calles a hacer lo que llamaba en ese tiempo el plan fantasma, se fueron adquiriendo otras experiencias que sumadas unas con otras, le dieron a los oficiales y suboficiales unas visiones que se adquirieron en la práctica, no estaban en manuales, pero que cada quien las fue decantando, y eso ayudó a tener mucha iniciativa individual. Inclusive, eso al llevarlo a la práctica de las operaciones rurales, también se fue notando que ya no era solamente maniobrar con la unidad tipo, es decir, escuadra, pelotón o compañía, sino que de ese mismo modelo que se había ideado, el plan LASO, de los grupos pequeños, de los grupos de observación, y lo que había quedado de la operación en un único en el plan cazador y el plan hogar, se fueron articulando otras experiencias, y entonces podríamos decir que el manual de contraguerrillas, que era la base, se quedaba corto, se quedaba corto en muchas acciones de creatividad que eran propias de cada persona, y es lógico que al ser tantas creatividades, sería imposible incluir hacer un manual, pero sí incidió mucho eso en la iniciativa individual. se cumplió el objetivo con creces, que es el objetivo 1A, recuperar las armas, y no sólo que se recuperaron esas armas, sino que se le decomisaron más armas al M-19, pero lo más importante de todo eso, se desarticuló la organización criminal, y si no hubiera sido por Belisario Betancún que lo saca de la cárcel, y los hubiera dejado, hasta ahora estarían terminando de pagar todas las penas esos delincuentes, no tendríamos a petro del presidente, y no hubiera habido la asamblea constituyente del 91. Aquí resalta algo importante, y es que en los documentos de izquierda siempre se habla de fortalecer ideológicamente a la militancia, para que la parte organizativa sea más sólida, y eso además es el secreto de un partido político, no necesariamente de un grupo comunista, o un grupo armado de izquierda, pero quedó claro que era más el deseo, era más el apetito, que lo que estaban logrando, porque querían hacer todo al tiempo, querían fortalecerse ideológica y organizativamente, y para mantener esa mística de combate que necesita cualquier grupo armado, lanzarse al combate a como diera lugar, y pues obviamente no todos tenían la misma fundamentación, es imposible coordinar tanta gente para que esté exactamente ubicada, y eso hizo que una fortaleza inicial de tener personas muy estructuradas políticamente en la fundamentación marxista, para organizar la parte inicial, cuando ya se creció, cuando se aumentó la fuerza del año 19, ya no tenían esa misma condición, y fueron cometiendo una gran cantidad de errores, y peor todavía, con la forma como el ejército se fue con todo, tras el objetivo uno a recuperar las armas, y no sólo que recuperó las armas, sino que desenmadejó toda la organización, y finalmente, el ejército aprendió mucho, nos falta todavía los militares colombianos aprender más, de la guerra de túneles y caretas, que cada vez era más compleja, pero se aprendió parte de eso, y se mejoraron las operaciones urbanas, al punto que cinco o seis años después de eso, lo que era inicialmente con una contraguerrilla urbana, ya pasó a ser con el apoyo de Estados Unidos y del Reino Unido, las fuerzas especiales urbanas, que hoy son son una agrupación muy sólida, y reconocida a nivel internacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sucedieron los hechos que culminaron con el desmantelamiento de cárceles del pueblo, incautación de armas robadas por el M-19 en el Cantón Norte, y descubrimiento de redes urbanas del grupo terrorista en Cali, y el corregimiento de Villa Carmelo, en el Valle del Cauca, en enero de 1979? Pues, eso ocurrió el quince de enero, o sea, dos semanas después, la el ímpetu de las operaciones, como hemos venido analizando, se extendió a todo el país, los delincuentes fueron confesando en la medida que los iban capturando, por suerte se capturaron a los más fueron capturados los más importantes dentro de la organización terrorista, es decir, lo que ellos llamaban los oficiales superiores y los oficiales intermedios. Entonces, al tenerlos capturados y sacarle la información, dieron datos increíbles, y uno de esos fue que en Cali, en el barrio Tequendama, que para esa época era uno de los barrios in de Cali, no queda muy lejos, si considera el batallón de Nápoles, con unas diez cuadras al norte del batallón, quince cuadras, en un edificio normal, de habitaciones, en una casa, tenían una cárcel del pueblo, donde habían tenido a varios secuestrados, y con unas instalaciones casi el doble de las que se descubrieron aquí en Bogotá, en el barrio Lucerna, que lo vimos la semana pasada, se hizo el allanamiento, se capturaron unos bandidos, claro, se encontraron unas armas, y se encontró la información que en Villa Carmelo, que es un corregimiento que queda sobre la cordillera, el sur de Cali, había otra cárcel del pueblo que estaba en construcción, y también había una caleta de armas, se hizo el allanamiento, y se incautaron todas esas armas, algunas eran de las robadas en Bogotá, otras no, entonces el golpe fue doble para el M-19, porque perdió su infraestructura clandestina, y además perdió las armas que se habían robado en Bogotá, y las que tenían allí escondidas, y les encontraron mimeógrafos, municiones, cargas explosivas, y otros elementos con los cuales planeaban cometer actos terroristas en Cali. Inclusive, allí fueron recuperadas parte de las armas que le han robado en la casa al general Diogracias Fonseca, que ha sido uno de los cinco presidentes en el gobierno militar, él vivía ahí en Cali, y en una incursión de esas audaces que hacía el M-19, se le metieron en la casa al general, y robaron esas armas. Entonces, fue un golpe que impactó muchísimo, aquí ven que tenían hasta placas de vehículos para estarlas cambiando, los carros, las personas que estaban allí, de vecinos, decían que sí que ha llegado por la noche mucho vehículo, que eran los muchachos jóvenes, ni se metían con nadie, pero tampoco eran agresivos, que no hacían fiesta, ni nada, y que si se los encontraban, saludaban normal, pero que no han mandado conversación con nadie. Dar la dirección exacta donde quedaba la casa, cómo se ingresaba, esta no era por ascensor, esta era por escaleras, tenía unos letreros de advertencia para los mismos terroristas que no entre, sin tener la capucha, es decir, para que los que estuvieran secuestrados ahí, no fueran a identificar quién los tenía secuestrados, y había tres personas en el momento del allanamiento, los capturaron, y esos confesaron lo que sabían de Villa Carmelo, y de esa manera se hizo la, el el registro de Villa Carmelo, de lo cual ya se tenía alguna información, y se encontró la otra caleta, y la cárcel estaba en construcción en esa zona rural, campestre fuera de la ciudad. Entonces fue un golpe muy importante, muestra la cantidad de armas que allí había, y la calidad de las mismas, que indica que cuando el señor Petro y sus cómplices del M-19 hablan de que ellos eran un grupo de paz, aquí lo que vemos es un grupo terrorista dispuesto a matar, secuestrar, y destruir el país, porque las pruebas están, y no se iban a robar las armas del, del Cantón Norte con el solo propósito de quitarle armas al, al Estado colombiano, sino para armar delincuentes, y lanzar la ofensiva, y matar a muchos colombianos para tomarse el poder. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿Qué otros aspectos de presencia de guerrillas urbanas podríamos agregar a la ciudad de Cali, Valle del Cauca? Habida cuenta que desde hace, desde hacía varios años, se presentaban en la capital del Valle y otros municipios, claras acciones subversivas y terroristas de los diferentes grupos comunistas armados. Bueno, mi coronel, curiosamente, ese mismo día, un consejo de guerra, presidido por el general Manuel Guerrero Paz, condenó a tres estudiantes, dos de la universidad del Valle y uno del colegio Santa Librada, porque los habían capturado con pruebas muy contundentes de pertenecer a las redes urbanas del M-19. Y fueron enviados, porque todavía la cárcel no funcionaba, a que pulgaran sus penas allá, pero con la amnistía y con luego el retiro de la prisión de allá, terminaron libres y así no pasó absolutamente nada. Entonces, tenemos que el M-19 era muy activo, pero ya la brigada también había actuado contra otros delincuentes y, sin embargo, se reciclaban con un ave fénix. Por lo que decimos, eran muchos los bandidos del M-19, eran del Valle del Cauca y tenían contactos y eso indica que Cali ha estado en la mira del terrorismo cofurista desde hace años, pero se nos olvida y cada vez que pasan actos violentos, bueno, desde hace dos años contra el presidente Duque, simplemente se refiere que hay protesta popular y no se hila, no se ata una cosa con la otra para ver que esto viene de larga data. Mi coronel, ¿cuál fue el impacto psicológico para todo el ejército? La exitosa ofensiva de la fuerza contra células terroristas del M-19 y la creciente recuperación de las armas robadas al Cantón Norte. Trajo un mensaje de que se puede, un mensaje de que hay que desdoblar la mentalidad defensiva y únicamente con base en operaciones muy confirmadas, que se podía actuar rápido, que mientras existiera el estatuto de seguridad, se podía proceder de manera mucho más expedita, que los soldados colombianos son muy capaces y hay gente con mucha iniciativa, que lo que hay es que estarla motivando e impulsando y de esa forma se llega a objetivos importantes. Así como se golpeó al M-19 y se afectó su moral combativa en la contraparte que es el ejército nacional, la moral subió muchísimo e igual para la policía nacional porque también le llevó el mensaje de que debían pasar a la ofensiva estratégica, a la ofensiva táctica y la policía pues siempre ha hecho o ha realizado muchas operaciones urbanas contra todo tipo de delincuencias, pero aquí ya se especializó más, inclusive en los cursos que hicieron de contra guerrillas urbanas participaron policías y luego la policía creó sus cursos de operaciones urbanas y también invitaba al ejército y se trabajó en distintos grupos que fueron dándole forma a cada institución de cómo mejorar su sistema operacional contra las guerrillas urbanas. Mi coronel, hubo noticias a nivel nacional de acciones terroristas de las FARC mientras se realizaba la persecución al M-19. Sí, claro, mi coronel, por ejemplo, en Neiva fue liberado un hacendado, sí fue liberado un hacendado que ha sido secuestrado en el Caquetá y por el cual pedían un montón de plata en ese tiempo los bandidos y varios intentos se hicieron, pero no se pudo. El mismo día que lo secuestraron a él fue el 25 de noviembre de 78, lo secuestraron a él y se llevaron 800 mil pesos que hay en efectivo de la caja agraria fue mucha la la trama que hicieron porque exigiendo dinero hasta que la familia lo pagó y la noticia se publicó igual que lo que nos contaba el coronel Matamoros antes de ayer. Se publicó como una acción de las FARC en esos días, pero como todos los titulares de prensa eran a diario el tema del M-19, pues pasaban al lado como noticias pequeñas, pero nos va dando la idea que bajo esa sombra que iba o ayudándoles a crear el enfoque sobre el M-19, las FARC seguían progresivamente su acción contra los colombianos y aquí el caso de la liberación del hacendado y comerciante Álvaro Santofimio Reyes corrobora que los bandidos de las FARC sí tenían clara su estrategia y seguían avanzando porque estaban desarrollando en ese momento, como lo veíamos hasta ayer, las directrices de la sexta conferencia. Entonces, ¿qué indica eso? Dos grupos empeñados en avanzar para la toma del poder sin contar al ELN y el EPL que andaban en las mismas y un apoyo importante por parte del gobierno con la estatuto de seguridad, pero la dirigencia política en general alejada de esa situación porque estaban pensando cada uno en sus cargos y sus consejas y sus nombramientos. Entonces ha sido como un círculo vicioso y eterno, pero las FARC estaban muy activas. Gracias. Mi coronel, brindamos con reverencia un minuto de silencio en memoria de los soldados asesinados o mutilados por el M-19 durante la época de su trasiego narcoterrorista contra economía. Gracias. 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 No nos queda la menor duda. El señor Belisario Betancur es el principal responsable de que el señor Petro esté en el poder hoy en día. Él fue el que se arrodilló ante los bandidos, el que los ambistió, el que en el afán que tenía de un premio Nobel de paz se dedicó a hacer populismo y los bandidos aprovecharon y papaya, papaya servida, papaya comida. Y luego le asaltaron en el Palacio de Justicia y lo hicieron quedar como un zapato. Y pasó a la historia como uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia, pero no demorarán en colocarlo en los billetes de 200 mil pesos, así como ya colocaron a López en los 100 mil. Claro que tiene una competencia fuerte con el mono hoy y con Pablo Escobar porque la delincuencia se 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 lucha por todos esos honores. La miopía de la dirigencia política en general es absoluta. Ni los dirigentes de esa época perdieron ni los que le siguieron para las siguientes dos décadas, ni menos los de ahora. Y el punto es que la historia no se le cuenta a los estudiantes como es. Los medios de comunicación son muy inmediatistas. La academia colombiana adolece por falta de profesores idóneos y estudiosos. Porque como aquí lo más usual es que quiere mejorar un poquitico el sueldo porque no está ganando bien. Consigue hacer unas clasecitas en una universidad y cualquier perico de los palotes va a ir profesor allá sin ninguna formación pedagógica ni académica. El grave problema es que se ha ignorado el plan estratégico comunista urbano y urbano. Con el M-19 se hizo un curso. Realmente fue un curso de cómo es que opera una guerrilla urbana. Pero se quedó eso ahí. Y unos pocos que hemos sido como inquietos en ese tema hemos tratado de escribir, de dejar para la historia de documentos, pero no es un contexto institucional ni del Estado ni de las fuerzas militares para encontrarle una forma académica científica a este problema. Ahí hubo en ese momento un incremento del reclutamiento de la juventud por IMAN. Y lo hemos dicho aquí, en ese tiempo tenían 20 años, hoy en día tienen 60 años, pero son los mismos que el cerebro se les tostó y es imposible con esa gente hacerle entender que el comunismo no es la solución. Y los hijos de ellos son mucho más radicales en ese aspecto, como veíamos ayer a la congresista con quien debatimos en Cable Noticias. Toda esa carga negativa que le ha llegado a Colombia del comunismo armado y desarmado ha sido ignorada por los gobernantes que por el contrario han buscado hacer componendas con ellos y luego utilizar el pueblo para que vote por por las supuestas derechas y para que se polarice contra esa izquierda. Pero llegan las elecciones y vemos como ocurrió en Antioquia no hace mucho, no hace mucho en una elección que había un candidato que era un exintegrante de las FARC y tenía el aval del Centro Democrático y uno dice, pero esta vaina que es, ¿qué explicación tiene eso? Pero no lo hace. Y lo mismo el Partido Conservador defendiendo los intereses de las FARC. Entonces, esa carga negativa ha sido ignorada por los gobernantes porque siempre ven la oportunidad de sacar ventajas. Ya lo habíamos dicho en el conversatorio de hoy, el M-19 se autodestruyó, se destruyó también por la acción de las fuerzas militares sin que este fenómeno haya sido analizado y estudiado. Y es más, ya pasó al olvido y ellos han vendido la idea de que decidieron dejar las armas para hacer la paz porque era lo mejor que le correspondía a Colombia. Y con ese cuento han engatusado a mucha gente y así se lo están enseñando los estudiantes y más ahora que tienen a uno de ellos en la presidencia, cuando la realidad es que el Ejército Nacional los acorraló, les destruyó toda la estrategia, les desarticuló todos sus planes y los obligó a rendirse. Si eso lo enseñáramos así, entonces muchos jóvenes no caerían en el falso idealismo de irse para la guerrilla porque se darían cuenta que eso no tiene futuro. Pero mientras se presente de la otra manera, pues habrá futuro la guerrilla. Bueno, mi coronel González, creo que usted tiene el comentario de hoy. Adelante. Gracias, mi coronel. El grupo terrorista denominado M-19 tiene un extenso y tenebroso prontuario de asesinatos y sufrimientos que es difícil de aceptar que hayan sido cometidos por seres humanos. No existe ninguna justificación para quitarle la vida a tantas personas y causar tanto dolor en forma tan inútil y despiadada. Todas las acciones del M-19 estuvieron siempre enmarcadas en mentalidad primitiva y bestial. Su osadía contrasta con la supuesta inteligencia de buscar mayor bienestar para sus bandoleros, migrantes que según ellos la sociedad les había sometido a tratos injustos. Esta mentalidad llegó a su máxima expresión cuando asesinaron a la Corte Suprema y convirtieron el Palacio de Justicia en una hoguera al mejor estilo de la Inquisición medieval. La nación no había visto antes un acto tan criminal contra una de sus más connotadas instituciones, dejando en evidencia la brutalidad y la barbarie de personas que sólo se equiparan con las bestias más primitivas de la naturaleza. Todo eso sin ningún resultado positivo para la nación. Por el contrario, de gran daño y destrucción de la ley y el orden. Sus mentalidades incluso todavía no han cambiado a pesar de la inmensa bondad del pueblo colombiano que ha perdonado muchos de sus delitos y sin embargo continúa mostrando su actitud agresiva y violenta, como la evidenciada en días pasados en contra de esa misma corte, lo cual significa que ha habido muy poco progreso para adquirir la cordura propia de la civilización moderna. El hecho de que todo eso se haya cometido con el fin de hacerse a cargos públicos y puestos en la organización del gobierno no significa que se tenga mayor idoneidad para ejercer con acierto el manejo del Estado, ni que ello sea fuente de mayor felicidad social. Como lo estamos viendo actualmente, han resultado todo lo contrario. Como sentencia el viejo y sabio refrán popular, el hábito no hace al monje y menos con el hábito del terrorismo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Entonces, llegamos al final del ejercicio. Hoy nos invitamos a estar...